¡Más, más, más! De esta manera, Costa Rica entregó los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud a la sede oficial Panamá, que recibirá a miles de jóvenes en enero de 2019. La actividad se realizó la mañana del sábado 18 de agosto en medio de un ambiente multicolor con un espíritu de alegría y fraternidad. Costa Rica y Panamá vivieron la fiesta de la entrega de signos preparatorios en la frontera de Paso Canoas. Jóvenes de ambas naciones se unieron junto a las autoridades eclesiales y aduaneras de cada país en un acto que contó con mensajes de esperanza y presentaciones culturales. El presbítero Johnny Alexander Leiva, delegado episcopal de la Pastoral Juvenil para la diócesis de San Isidro de El General, dijo que durante mes y medio estos símbolos peregrinaron en el país. Precisó que cargar la cruz es aceptar el reto de amar como Jesús los amó hasta entregarse, entregándose por el prójimo como signo del amor del Señor a la humanidad. Mientras que portar este ícono de María los hace sentir amparados por una poderosa protectora. La jornada mundial de la juventud será en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019.